El espantapájaros Un viejo granjero poseía la mejor granja de toda la zona En kilómetros, todos estuvieron de acuerdo en que el fruto de sus cosechas era sabroso e inigualable Muchas personas venían de todo el país para comprarle los mejores productos del mercado En alguna ocasión, cuando se le pidió al campesino que diera a conocer el secreto de tan alta calidad El hombre simplemente respondió Se lo debo todo a mi espantapájaros Les garantizo que gracias a él, ningún cuervo, ni ninguna otra plaga de cultivo se acercará a mis campos Y al parecer así era El anciano lo había hecho con gran cuidado Era un espantapájaros hecho con sus propias manos Y el resultado era asombroso Aquella figura ofrecía una visión espantosa Que asustaba incluso a los humanos más escépticos El granjero había pasado meses perfeccionándolo Atento al más mínimo detalle Para que fuera lo más tenebroso posible Sabiendo muy bien que haría huir a las plagas de sus campos Así, pues, con brazos de paja excesiva De casi dos metros de largo cada uno Con piernas largas e interminables Aferraba todo el armado en un solo maniquí Una vez ensamblado El cuerpo del espantapájaros alcanzaba a rivalizar incluso con el tamaño de un árbol Pero lo más aterrador era su cabeza El granjero había seleccionado la más grande y hermosa de sus calabazas Una que él mismo cavó y talló Ya no contaba el número de días y noches Durante los cuales había trabajado para hacer su trabajo lo más detallado posible Antes de alcanzar esa perfección El resultado final fue tan espantoso y repulsivo Que el mismo campesino se asustó al mirar la cabeza colocada en el espantapájaros Pero lo que importaba era su objetivo principal El cual definitivamente fue alcanzado Ningún pájaro se atrevía a aventurarse en aquellos campos Lamentablemente un éxito tan grande Genera envidias y enemigos La granja de al lado del viejo granjero Estaba dirigida por dos hermanos Román y Luis Dos muchachos perezosos que no levantaban un dedo en todo el día Estos jóvenes Poseían terrenos bastante descuidados Campos que no producían nada Y no tardaban en declararse en bancarrota Pero no solo por la pereza de los dos jóvenes También se debía que todas las plagas de la región Evadiendo la propiedad del viejo granjero Arrasaba con la de los dos hermanos Román y Luis estaban fieramente celosos del viejo granjero Lo envidiaban por su éxito Así que no tardaron mucho en empezar a conspirar contra él Comenzaron a plantearse un plan De arruinar la granja del vecino Y así poder apropiarse de sus tierras Para obtener mejores ingresos Pasaron unos días antes de que los dos hermanos Empezaran a colarse en la tierra de su vecino Se habían metido para robarle su preciado espantapájaros Y así lo hicieron Sigilosos lo desmontaron Y lo llevaron a su casa Cuidando de esconderlo en un lugar pequeño y viejo Donde nadie podría verlo Ni pensar en encontrarlo Al día siguiente Mientras el viejo granjero se preparaba para un duro día de trabajo ¿Cuál fue su sorpresa y susto? Al ver que su espantapájaros ya no estaba ahí De igual forma Sus campos Todavía tan prolíficos un día anterior De la noche a la mañana Habían sido saqueados por la infinidad de roedores y pájaros El anciano cayó de rodillas devastado El pobre lloraba inconsolable Sabiendo que su cosecha estaba arruinada Y que su granja Inevitablemente iba a caer en bancarrota Al mismo tiempo A lo lejos Sentados a la sombra de su terraza Los dos hermanos ya ni siquiera trataban de contener la risa Mirando a su vecino derramar lágrimas de dolor Aunque devastado Al pobre viejo le pareció muy extraña aquella actitud Sabía que no se llevaban Pero oílos cacarear de esa forma Le hizo sospechar de ellos El viejo granjero se levantó y vino a su encuentro Al estar cerca les preguntó Si sabían que era lo que había pasado con su espantapájaros Sin embargo Los dos hermanos miraron directamente a los ojos al anciano Diciéndoles sarcásticos Que no tenían ni una idea Incluso Román se reía abiertamente mientras comentaba Al parecer la vida da vueltas ¿no viejo? El granjero dio media vuelta Y volvió a casa sin decir una sola palabra Con la cabeza agachada La espalda inclinada Todo por el peso de la derrota y resignación Esa misma noche Los hermanos Román y Luis lucharon por dormir Pero no era el remordimiento lo que les impedía cerrar los ojos Lo que no podían era borrar de sus mentes la imagen de aquella horrible cabeza del espantapájaros Con el sueño espantado Discutieron por un rato Y concluyeron que no podrían quedarse dormidos Mientras aquella espantosa cabeza de calabaza estuviera en su casa Así que los dos hermanos se levantaron decididos Y fueron hacia aquel rincón del granero Donde estaba escondido aquel espantapájaros Luis tomó un bat de béisbol Y con un golpe muy fuerte Lleno de odio Redujo aquella calabaza en mil pedazos Entre risas los dos hermanos se hincaron y comenzaron a juntar los restos de calabaza que cubrían el suelo Para irlos arrojando uno a uno a la basura Luego Muy campantes volvieron a la cama Lo habían hecho Se habían deshecho de la imagen del espantapájaros que Antes Les daba vueltas en la cabeza No tendrían ni unos minutos en que acababan de conciliar el sueño Cuando fueron despertados por un ruido perturbador Se trataba de un rasguño continuo y rítmico Como si alguien tratara de escalar en la puerta de su sala común ¿Qué es eso? ¿A poco es el perro? Exclamó Román con voz dormida Pero si el perro está en casa de mi tío Contestó Luis Y fue entonces Que la puerta Se abrió con un siniestro chirrido Una silueta estaba a la entrada de la recámara De la que solo un brazo de paja se balanceaba de derecha a izquierda Como un péndulo Ambos hermanos trataban de distinguir en la oscuridad Que era eso que estaba en el marco de la entrada Y fue entonces Que apareció un segundo brazo Un segundo brazo de paja acompañado de dos largas piernas No había duda La silueta en la puerta era la de aquel deforme espantapájaros ahora sin cabeza Los dos hermanos estaban petrificados de terror Solo podían mirar el cuerpo sin cabeza del espantapájaros caminando vacilante Sus dos interminables brazos se movían en el aire Incansablemente en busca de ellos De pronto Entre la desesperación de ambos hermanos Fue que Luis sintió uno de los brazos de paja agarrándolo por un tobillo Gritó rogando a su hermano que le ayudara Pero él ya había saltado de la habitación Bajando por las escaleras de cuatro en cuatro escalones Golpeando la puerta de entrada Y huyendo a través del camino iluminado por el resplandor de la luna Román corrió tan rápido como le permitían sus piernas Jadeando como un perro rabioso entre gritos de terror Corría con todas sus fuerzas Y mientras pasaba por delante de la granja del vecino A la luz de la luna Román podía ver al viejo Dándose cuenta como éste lo veía con una extraña sonrisa en su cara Sin embargo Román no se detuvo y continuó corriendo Sus pies descalzos ensangrentados golpeaban el suelo Mientras eran desollados por su rápida huida Román miró furtivamente por encima de su hombro Y casi se ahogó ante lo que acababa de ver El espantapájaros estaba sobre sus talones Y se acercaba rápidamente a él Sin importar qué tan rápido intentara huir Y fue entonces que al perder de vista el camino Román tropezó y cayó por un lado del desfiladero Golpeándose fuertemente Rebotando numerosas veces Fracturándose ambas piernas y dejando expuestos los huesos de sus extremidades Cuando por fin se detuvo Todo quedó en silencio por unos segundos Solo se podían escuchar sus lamentos enmudecidos por un enorme dolor Fue entonces que Román se dio cuenta No se podía mover Estaba boca arriba Iluminado por la luna que resaltaba en un tono negro la sangre que le cubría el cuerpo Apenas se recuperaba Cuando escuchó algo moverse detrás de los árboles Algo que inminentemente se acercaba hacia él En ese momento El pobre Román quedó paralizado al ver Que aquel espantapájaros Ya no le daba terror por su figura Sino que ahora lo que le hacía paralizarse Llenarse de un pavor descomunal Fue un detalle siniestro antes ausente El espantapájaros había recuperado su cabeza Una cabeza nueva Pero esta vez humana Una cabeza con ojos desfigurados La quijada desaforada Y el cabello enmarañado Era la cabeza de su hermano Luis Que ahora con una tétrica sonrisa dibujada en ella Era parte del cuerpo de aquel espantapájaros Que con largos brazos extendidos de paja Se acercaba a él para llevarlo a su fin Gracias por escucharnos Si te gustó lo que has oído Te pedimos nos regales un like Te suscribas Y compartas Esto fue Radio Caníbal Llenarse de la que pecamos